Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro centro de rejuvenecimiento en que te puedo atender el día de hoy Maravilloso, maravilloso Entonces, ¿quieres el tratamiento completo de rejuvenecimiento de piel? Ok, dime, ¿alguna vez has tenido un tratamiento así antes? Solamente cremitas en casa Ok, perfecto ¿Me permites hacer un análisis de tu piel? Ahora, exactamente, ¿cuáles son las áreas que tú crees que necesitas más ayuda? Así es lo que tú opinas Ya de aquí vamos a ver qué es lo que se ve El área de tus ojos labios, ok, ok Y te aplicas algún tipo de tratamiento en estas áreas Cosas que compras en la tienda Ok Veamos Déjame decirte que es una preciosura Tienes una carita muy hermosa Y veo que sí Tomas bastante cuidado en ella Ahora Buscas algo más natural, ¿verdad? Sí Lo que me dices de tus ojos Ok Veo que tienes un poco de daño por el sol Algunas manchitas solares Si debemos de recordar que el sol es el peor enemigo de la piel Mucha gente cree que entre más baños de sol tengas mejor vas a tener la salud por la vitamina D y en parte es verdad es necesario la luz solar para tener una fuente buena de vitamina D pero tampoco exponernos tanto ya que los rayos ultravioleta dañan la piel crean células cancerígenas pueden darnos problemas de envejecimiento precoz y manchas en la piel así que es preferible ser muy cuidadosos cuando nos exponemos a la luz solar podemos ayudarte con estas manchitas del sol que tienes procesas mucho el seño así esto si suele avegentar un poquito el rostro tenemos una cremita preciosa que ayuda mucho esto nuestros tratamientos son totalmente indoloros no hay agujas no hay láser no hay exfoliaciones duras para nada es completamente relajante ok en tus labios veo en la parte superior un poquito de daño solar a lo que llamamos paño estas cositas que tenemos aquí tamañita que a veces no se nota mucho creo contigo vamos a utilizar una técnica de masaje supersónico para aliviar esta área además de aquí a las llamadas patitas de gallo ok mira te voy a decir tienes tu rostro en un 3 de 5 de calificación en cuanto la necesidad bueno no en cuanto que tan dañado se encuentra por el sol esto quiere decir que si tienes bastante daño sin embargo aún es reversible con técnicas simples no necesitamos recurrir masajes láser ni cosas más más duras más impasivas para la piel así que contigo va a ser muy fácil eliminarlo solamente con masajes láser perdón masajes de movimiento y con cremitas ok vas a empezar a ver resultados aproximadamente a las dos semanas ahorita vamos a empezar el tratamiento inicial preparar tu piel para los cosméticos que vas a llevar a casa todo el tratamiento incluye estas cremas no es que tengas que comprarlo aparte ya viene completamente incluido en el tratamiento lo único que vamos a hacer ahorita es como preparar tu piel para absorber todos estos nutrimientos que le vamos a dar y un masajito muy muy relajante muy bien entonces me gustaría iniciar con tu problema de paño y de las manchas solares para esto vamos a utilizar este tratamiento de Clinique que ayuda a remover todo este problema de las manchas solares este lo vas a utilizar mínimo de 30 días ok pero a las dos semanas ya vas a empezar a notar que la manchita se está empezando a desvanecer pero quiero que el tratamiento lo termines por un mes completito ok vienes con tu carita limpia muy bien entonces vamos a hacer una limpieza muy superficial solamente para quitar lo que es el polvito de la atmósfera la contaminación me cierras tus ojitos mi corazón por favor gracias si ya cuando algunos de nuestros clientes vienen con un 4 o un 5 de problemas de manchas solares o de envejecimiento y no me refiero solamente a las arrugas sino a los problemas de los daños de la luz solar que es nuestro principal enemigo en la piel muy bien entonces con tu carita limpia cuando estás en casa después de un baño tibio de preferencia para abrir los poros de tu piel o si no te lavas tu carita pero la carita completamente limpia sin rastros de maquillaje o ninguna otra crema esto va a ser lo primero que vas a utilizar solamente con un pump esto es lo único que debes aplicar ok lo vamos a poner en las áreas problemas en tu caso en zona de bigote y frente lo dividí en dos esta va al área de frente toda esta área muy bien esta para el área de bigote ok lo vamos a dejar un par de minutos para que se absorben antes de que apliquemos el siguiente vamos a empezar con también la de las patitas de gallo con esta nos vamos a ir con un tratamiento francés creo que para ti esta va a ser la que va a ayudar como puedes ver el botecito es bastante pequeño sin embargo esto te va a durar un mes que es el tratamiento inicial que vamos a hacer contigo así es como se ve el contenido y te vas a aplicar directamente de esta área lo que vas a hacer es con un aplicador de algodón aquí yo tengo este pero de los q-tips que utilizas para las orejitas vas a utilizarlo de esta forma vas a rellenarlo ok y lo vas a aplicar directamente en esta área en específico puedes sentir como lo estoy haciendo ok vamos a hacer lo mismo para el otro lado perfecto así con eso no vas a aplicar más bien ahorita vamos con el masaje supersónico que es esta herramienta esto va a ir incluido en tu paquete ok ya que te aplicaste la cremita ves que viene como en forma de cucharita ok este es el lado en el que vas a apretar en tu piel tiene dos fuerzas en la verde es la mas alta tú vas a aplicar la naranja que es intermitente y la vas a aplicar directamente en el área de esta forma vamos a hacer esto por un minutito por un minutito en cada área ahora hay que tener cuidado ya que esto te puede entumecer ya que la vibración es bastante alta así que hazlo en movimientos circulares pequeños ok maravilloso vamos con el otro área si es casi como si estuvieras plancheando el área de la patita de gallo muy bien muy bien vamos con el siguiente tratamiento esta es de limpieza tónica esto es para refrescar la piel para ayudarla a absorber los nutrientes de nuestra siguiente mascarilla lo que ya aplicamos para la piel aquí ya se absorbió ya está haciendo su trabajo no pasa nada si empezamos a utilizar otros productos encima de él por eso debemos esperar cinco minutitos para que se absorbiera ok esto lo vas a aplicar en todo a tu rostro lo vas a aplicar No, 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 no. No, 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 no. En sí, esto es más para la relajación, ¿ok? No hay problema que no lo sigas en tu régimen. Solamente si tú quieres agregarlo, es un costo extra. Ahorita no viene incluido, pero si lo quieres llevar a casa, un costo extra. Meramente de relajación. Esto hace una espuma de esta forma. No es jabón, no sé. Esto se absorbe. Refresca mucho la piel. A mis clientes les encanta, sobre todo en la época de verano. Es muy, muy refrescante. No es jabón, no es jabón, no es jabón, no es jabón. No es jabón, no es jabón, no es jabón. Déjame, nada más limpio aquí el área. Vamos a ir con un massage diferente con esta herramienta. Esta no viene incluida. Esto es para el tratamiento inicial, únicamente. El movimiento es mucho más leve que el anterior. El movimiento es mucho más leve que el anterior. Es bastante relajante, ¿verdad? Sí, la vibración ayuda a que el producto penetre más la piel. No es jabón, no es jabón, no es jabón. Maravilloso. No es jabón, no es jabón, no es jabón. Vamos a ir con la mascarilla. Vamos a ir con una mascarilla. ¿Tienes alguna preferencia en cuanto a la mascarilla de vapor con toalla? Vamos a infusir esta toalla Con un té Que ayuda a la piel A absorber todas las bondades De lo que es las hierbas Que aplicamos El compuesto principal es la lavanda Muy muy relajante Ayuda a abrir los poros A sentirnos más tranquilos Tenemos también lo que es La savia que ayuda A disimular las que son las Arruguitas en ciertas áreas Ok perfecto Entonces déjame prepararla Va a estar un poquito calientita Y es muy relajante Te la vamos a dejar por Yo creo cinco minutitos Durante este tiempo Podemos Agregar unos sonidos Al cuarto para la relajación No sé si te gustaría Alguna musiquita hacen O quieres permanecer así Ok muy bien Si en lo que te estoy aplicando Esto Voy a preparar Lo que es tu última mascarilla Y tu kit Que te vas a llevar a casa Ok Entonces Va a estar un poquito Calientita Que tal la sientes No está muy caliente No la sientes bien Muy bien Entonces vamos a poner El temporizador Ay discúlpame Te moví Vamos a poner el temporizador Y para cinco minutos Ok Y regreso En cinco minutitos Para aplicarte La mascarilla final Que es con la que te vas a ir a casa Bien Entonces disfruta Vas a empezar a escuchar Unos soniditos Que es La piel Que se siente Que me está infusionando Ok ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? No me quedas dormidita Vamos a remover Esta ot 아빠 ¿Qué tal? ¿Como estuvo? No te preocupes, muchos de mis pacientes se me quedan dormidos en esa etapa Les encanta A mi me encanta cuando me lo aplico también Muy bien, entonces vamos a terminar con esta mascarilla de reparación hidratante Esta va a sellar todo lo que ya hicimos hoy Esta viene incluida en tu kit Es lo que te vas a llevar también a casa Y es lo último que vas a utilizar Ahora sé que es mucha información la que te di durante el tratamiento Pero quería darte la viva voz para que lo recordaras Pero no te preocupes si no te acuerdas de todo Te vamos a mandar a casa con un librito explicando cada producto Y como aplicarlo y en que momento Como un libro de instrucciones Así que no te preocupes Esto lo vas a aplicar directamente a tus manitas Es bastante viscosito Y lo aplicamos en todo el rostro Recuerda que esta la vas a dejar puesta No la vas a enjuagar ni nada Maravilloso Ok, hemos terminado Voy a poner el ventilador para que se siente mas rápido Porque normalmente tarda unos 5 minutitos Si tienes en casa un ventilador como este Un ventilador de mano Te va a ayudar mas Se siente muy bien Así me había hecho este Los ventiladores que los venden en MiniZoo Se recarga Aquí tienes la entrada Y tiene sus velocidades Aquí tiene el botoncito Tiene esta que es la media Y la alta Que sería esta Y de hecho tiene clip Puedes poner en tu camiseta de esta forma O engancharlo en cualquier parte Muy muy útil Perfecto Entonces hemos terminado Ya puedes tocarte tu carita Siente muy lisita y bonita ¿Verdad? Muy bien Ahora es importante que sigas el tratamiento Al pie de la letra Justamente como dicen las instrucciones Para que surte efecto Los compuestos que te puse Alternativos como la espuma Y la mascarilla de vapor No es necesario Eran simplemente para la relajación Si no los utilizas No pasa nada contra el tratamiento Perdón Pero si debes utilizar los demás Al cabo de dos semanitas Vas a empezar a notar la diferencia Algunas veces un poquito antes Vas a notar que los años del sol Van a empezar a desvanecerse La piel se va a empezar a estirar Un poquito más Y vas a terminar el tratamiento Un mes Y ahí es cuando te recomiendo Que regreses Para ver como evolucionó tu rostro Los años que tenías Y de ahí empezar un tratamiento De mantenimiento Y de prevencia Prevenir que el sol te pegue mucho Con cremitas y cositas por el estilo Ok ¿Tienes alguna pregunta? Perfecto Entonces fue un placer servirte Me alegra que te haya gustado Otro tratamiento Y haya sido relajante para ti Por supuesto que estés muy bien Y gracias por escoger nuestra clínica Hasta pronto